reto caruso gente de reto caruso con cruceiro en que consiste el reto caruso en realidad consiste en tomar un equipo también de la llegada nacional consiste en tomar un equipo que esté en zona de descenso e intentar salvarlo como hacía el buen caruso este equipo el cruceiro yo avancé un año la partida en la segunda temporada y ya la tenía cargada desde hace un tiempo por eso con la actualización nueva lo que terminó pasando que quedaron todos los nombres mal menos algunos no sé por qué supongo que eran los tres que ascendieron de la temporada pasada de cuando tenía la partida con el buen nombre bien creado el gol guerra nacional no te puedo creer ese cabezazo a las manos de la árquera entonces la liga está así con atlético mineiro primero con 68 inter vasco flavo tapó corintios a paulo fulminense gremio santos colinchiva palmeiras decimos segundo américa minas gerais bahía bravantino goyaz paranaense fortaleza cruceiro y se hará cuestión de que calen o sea tenemos 25 puntos y estamos a 11 de la salvación 11 que es goyaz si 11 puntos de diferencia con 15 en juego no hay mucho margen de error pero bueno me la puse difícil él en el reto con este primer reto caluso cuestión el calendario el calendario es atlético paranaense que es el equipo que tenemos inmediatamente por encima santos que está décimo atlético minas gerais en un derbi local está décimo tercero grande ángel o y muchas gracias por el fútbol a casi que las alertas no se están saliendo pero todas las activas américa pilas gerais corichiba que está 11 decimos primero y la última es con flamengo que está cuarto está complicado realmente complicado y el equipo ganó un partido al ceará en básicamente los últimos casi cuatro meses y tres meses clavados en realidad el plantel es bastante malo pero tenemos agua y gasolina grande maxi por ese polo tenemos agua y gasolina tenemos un caiki porque hay un caiki en todos los equipos de brasil eso ya lo sabemos tenemos a mateus davos en eisen mateus davos que es uno de los goleadores no hay muchos jugadores jugadores buenos cuestión el mejor jugador de la temporada nuestro es wesley que es el media punta por izquierda que es creo que jugar de más valor del equipo 5 goles y esta asistencia 7 y 6 de media es este que es bueno en serio o sea este es bueno de verdad bueno y este pero no hay mucho más o sea conocer o entonces vamos al primer partido la táctica si rafael cabral william boteguin bro burilo sosa neto moura breno maturita web y visual y ellos van con vento arqueras o kelvin lateral aso pero enrique lucas cuña matéo brunetti doble 5 fernandinho obviamente fernandinho del city uamoura y arriba canovio teranz rossi y vitor roque brutal forma actual todo derrotas dios como brindó menos vacilación y yo con estudiantes y bueno ahora está acá y la verdad dos goles en los últimos dos partidos lleva no era así que bien bien se lo banca bueno a ver qué pasa neto moura vital ya me faulea en el primero 14 segundos che así no se puede a ver voten ahí en el chat en qué juegan en 3d o en 2d ojo wesley penal cobrá hay penalti hay penalti no solo a mí me pasan estas cosas y solo a mí me pasan estas cosas y soli penal penal pero cobrá me uno viejo 14 minutos hay de vuelta bar ganó 2d pero votaron 4 al penal sí señor lo patea el mismo visoli bien visoli un acero cruceiro gracias pero más de ganar por libertadores es un equipo grande yo te diría que como liga que pruebes jugando en ecuador en general que te bajen la liga de ecuador juegues en ecuador el equipo fíjate lo que clasifican a sudamericana por ahí puede andar porque iba a saber bueno desde la quinta paulista claro pero se le va a estar larga la partida cuando es de la quinta paulista bueno arrancamos media horita yo no quedamos con 10 ahhh sí sí y no pienso cambiar nada la patada a lo jona rodríguez nacional y bueno me quedamos con una rueda como penal desterado de la puta madre que no joder boludo como me roban la cara loco acaso a casa teranz la tiró para afuera el uruguayo los uruguayos no saben patear penales es increíble bueno primer tiempo 1 a 0 si mateo vital era muy bueno lo que pasa que a mateo vital los research de brasil se dieron cuenta de que estaba mal no de que fuese tan bueno nada hay un arquerito Fernandinho, Rossi y Amato Amato Cabral no Rafael Cabral el precio puede que no esté alto porque el contrato tampoco es alto y porque tampoco creo que el poder habrá crecido tanto desde su reputación que al final de cuentas es lo que le termina marcando el valor la liga donde juega el equipo donde juega y el salario que tiene y además de su rendimiento todos esos factores le dan su valor estimado esta que queda el 2 a 1 ahí sí epa quedan 91 minutos che me quedan 3 cambios pasados va a salir Bisoli y va a entrar Neris esto lo hacemos así y Neris se va a poner acá y se va a poner centrar práctico en cubier y a mimir y acá vamos a hacer así tucu 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 esto lo sacamos esto lo sacamos esto lo sacamos esto lo sacamos exacto zapallo cuadrado exactamente de Sporting Cristales Vienzo 93 minutos eh gana Cruzeiro 1 a 0 a Tlexico Parnadense Rafael que ahora mira como hace tiempo hermoso saca el equipo adelante pelotazo la pelota vuelve Sousa larga para Wesley gasolina dale dale gasolina la pelotazo demora en sacar cruzeiro lo que demora cruzeiro es hermoso mira como hace tiempo mira como hace tiempo excelente mira que hace con la pelota que hace excelente es gasolina si señor si señor Wesley gasolina mira que lindo el final del partido mira como terminamos mira que dibujo que maravilloso masterclass esta fue gratis gente eh por esta vez fue gratis eh bueno segundo partido de este reto cruzo santos de humberto lobser con joao paulo joao lucas jair bauerman lucas pires andes vinicio sanuchelo angelo sarpritzing el neozelandés random lucas braga marco luna nosotros vamos con el mismo equipo prácticamente rafael cabral gasolina lucas olivera boteín eduardo brock ramiro neto moura wesley visoli creo que una derrota una derrota nos pone en jaque mate o sea una derrota si sacamos un punto hasta va a estar bien si perdemos creo que es efe total eh arrancó el partido wesley gasolina toca para pero ya cortaba lucas pires el lateral de ellos si yo creo que si que será descendiente de si sandri sanos 0 lucas pires sandri ay no saca la defensa de pedo visoli contra 2 dale visoli dale visoli bueno no subimos nosotros eh wesley caminando la cancha por otra banda allá prendió el juguete wesley uh la saca el arquero de pedo brock wesley brock wow que malo el pase oh tengo todo el costado izquierdo del equipo creo que ha molestado uh la robó marco leonardo bueno viene el neozelandes ah bien brock dale pachorra wesley tabo molesto devolvesela huesley corre al medio bi legendario perhaps gu nose es facultad pero qué golazo trim de eso retrasar cation detrás Si señor, bien Davos en ex, total, total. Lola está larga, arriba la defensa Neto Moura. Bien Boteguín. Lola para Mikao, nada. Lola está larga, bien Kaiki. Mikao. No, Mikao. Pasó el Muti. Qué bueno, lo que hay. No, 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 cerramos, cerramos. Bien, Lucas, Oliveira. Gran cierre de Lucas, Oliveira. Ahí están los cambios. Listo. Mikao. Bueno, dale gasolina. No quiere nada el crucero, eh. No quiere nada. No quiere nadieña. Ah, esta vez no sé si picaba. Apóyate atrás. Apóyate atrás, papá. Pero es más fácil. ар transferrilla, ja táter. De se Lyfer 0. corner red. Saca la defensa. Fin. Nada. Nada. 87. Dale, Cruzeiro, dale Cruzeiro. Saca a Cabral. La penota vuelve rapidísimo. No, no, eso El arquero talía en un cumple Mira ese estético, saca Wanderson Saca Kaiki Mira como se vienen arriba ellos Ah, offside, che Tapadón del arquero igual, eh Gasolina, ni cabo Gasolina No te pueden robar la pelota Sí ¿Por qué salía mi lateral a presionar acá? Además, no entiendo Lucas Pires Centro, saca la defensa Costado, Zing Atrás, nada Corner Me quedó un cambio Pero todavía no lo voy a hacer Vamos a meter esto Gasolina, le faltaba agua Sin el centro Puta madre ¿Pero cuánta gente tengo ahí? Muchachos Uno El arquero Dos Tres Cuatro Cinco Seis tipos, boludo Y gana Uno Yo no te puedo creer Mirá como nos roban Dos puntos claves No te puedo creer Ay, nos roban ¿Te caes capaz? No te puedo creer No te puedo creer Como nos roban así Y me faltaba un cambio Que iba a sacar al nuevo Y por otro central No te puedo creer Ojo el jugador Ojo el tiquita acá El crucero Se la cree Se la cree Caiki Se la cree Caiki Toca atrás Son unos tanados ¿Cómo vas a tocar atrás? Bueno, pero el nombre De espeto corrido Es justamente eso Las espadas Que vienen con Digo espadas Porque es un pincho enorme Como una espada Pues un fierro Hiloso Donde viene la carne pegada O sea, la carne pinchada Y los locos te cortan la carne En la mesa Y te sirven Los locos lo traen caliente Sacado de la parrilla Y te lo tiran ahí Y bueno, eso es el espeto corrido Es eso Lo de corrido Porque los locos Van dando vueltas Y van midiendo a la mesa Lo que pasa es que después Derivo en Buffet Libre Para los uruguayos También es eso Cuestión Crucero entonces Va con Rafael Cabral William Boteín Reinaldo Caiki Fernando Henrique Sousabreno Mateo Dao Mateo Vital Y Bisoli Ellos El América Minas Gerais De Wagner Mancini Es con Coslin General Copón Enrique Maidana Joaquín Rafael Lucas Cal Alisson Mateus Martín Benítez E. Martínez E. Martínez E. Manuel Martínez Y Micael Deberíamos ganar Todos inseguros Está cagar Es un clásico Viejo ¿Cómo no van a ganar? Venga de muerto Bueno Bueno, bueno Partido clave Si no ganamos Y si ganamos También Lindamente el vestuario Sí, sí Muy sereno Todo en el vestuario Vestuario Chill Diría yo Para contarse Y que huele Un fierro Así que bueno Hay clásico En el Mineirao Me imagino Arrancó el partido Es uno de los Tres derbys Bien digo De la ciudad De Minas Gerais Obviamente El derby Posta a posta Es crucero Atlético Mineiro Pero El Atlético Minas Gerais Es el tercer equipo Del estado Y tiene Dura rivalidad Contra los otros dos Este Que cuando les gana Se festeja Abundante En la ciudad Porque son pocos Los hinchas O sea Comparado con Los otros dos O sea Centro Valeriana Nada Saca la defensa Sousa Fernando Enrique No Breno Reinaldo Kaiki Por este lado Que buena Matos Vital Adentro Ay La sacan En la línea Era 12 Espera que A ver si eso Lo mantienen Ahí va Cómo va Luis Gracias por saludar También Porque eso De paso Me sacas la duda Si estaba bien Lo del chat Y eso Esperen que juega FM en América Pero en el canal De YouTube Tengo partida En Brasil Y en Argentina Tengo partida Con un equipo Del ascenso De Brasil Y con Boca Así que ahí Como ahí para Ver otro punto Con la formación Nah Nah Tiraste cualquiera Pero más Vos de verdad No es una alineación Puesta por San Paoli Vos Tuvo un entrenamiento Con el equipo Penal 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 Clarísimo Penal Viejo Clarísimo Penal Clarazo Del menage Si señor Va Bisoli Dale Bisoli Por favor Hágalo Bisoli Vamos Si señor Te gusta el mensaje Que sigo Que sigo De volante central Dale 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 En el partido Lo estás viendo Es Vidal Posta Del volante central Uy Travesaño Que culo Viejo Está muy alto esto Esto es como alto de golpe Creo Nunca me había pasado de ver Que estén tan Tan negados La charla anterior no estuvo buena tampoco Ahí la cae Con el puro centro de datos Puedes estar fácil Cuatro horas Sin avanzar de día Si yo con San Pauli Me he quedado Mucho rato Mucho rato Con San Pauli Me he quedado Abundante De hecho El otro día Bueno Para un par de videos Que salen Ay La sacan en la línea Boludo Vale Para un par de videos Que salen estos días Estuve mucho con el centro de datos Siguiendo juegos Así Reina William Breno Kaiki Vamos Uy Bochón para Bisoli 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 Oh Bisoli Por Dios Que burro Apila Bisoli Kaiki Centro Davo Travesaño Boludo Otro Tres pelotas en los palos Kaiki El pipa Bisoli Loco No puede ser Bien Dale que sí Dale que sí Dale a vos Bisoli estás No en offside En recontra Offside está Definía notable Pero que está Todo adelantadito Mirá Mirá Pero muchachos Cuatro minutos Adelantado Tranquilo Primer cambio Primer cambio Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Bien Mateus Vital Se juntaron los Mateus Davoy Vital Buen desborde Centro al área Y casi en la línea Barceiro Muy bien Centro Uy se hacía ese gol Bisoli Boludo Yo pensé que era Centro al principio Vamos a sacar Mateus Vital Vamos a pasarlo Para acá Y él también Para acá Vamos a sacar Mateus Vital Por Bruno Rodríguez Y a Mateus Davo Por Cruzeiro No más Cruzeiro No más Terrible pal Quizás le pegamos Doble anulados Porque Bisoli Bueno Tiene temas Pero 18 Disparos 7 a puerta Contra 5 y 1 Posesió Bueno fue de ellos En realidad Pero Tampoco tanto 18 a 17 Las faltas O sea Se pegan Bien Le vamos para adelante Y se ponen contentos Yo no sé Qué pasa Pero yo gano Y no subimos Posiciones Estamos como siempre Recontra en el fondo Bueno Es lo que hay Ganó Flamengo 6 a 2 3 de Barton Sebelin Y 3 de Pedro Bueno Curitiba Con Gabriel El Arco Igor Juliao Bruno Viana Kusevich El chileno Ex Palmeiras Víctor Luis Bernardo Andrey Alef Manga Bosquilia Ex Mónaco Lo tuvimos en una serie Del canal Marcelino Moreno Dije Bueno Y Diogo Nosotros Vamos con Rafael Carol Ramiro Lucas Olivera Eduardo Murilo Fernando Enrique Sousa Neto Moura Matheus Davo Matheus Vital Y Pizzoli En el banco de ellos William Potker Es conocido A Mesías Y no es Mucho más conocido BINGY Necesitamos una victoria Para mantenernos Y ahora se ponen Como motivados Yo no los entiendo Le dije lo mismo En una charla En el vestuario Antes de arrancar Y me barriaron A muerte Además Cuestión Ahí están Los Equipos Prontos Para Para empezar Estamos en el fondo De la tabla Nuestro clásico Rival Acaba de salir Campeón de Brasil Encima Entonces le podemos Dar todo En bandeja Nos vamos a la B Ellos salen Campeones Terrible Bueno Fútbol Gente Y puede estar Lo último De este Reto Pero bueno Por lo menos Llegamos hasta acá Vamos a poner Me falta de atrás Clasificación Por acá Y acá Resultados Mirá Que hace Ya no me rampa El huevo Pero Pero De la Pobre Pero Dejate El Joder Acá Mostré Huerte Dale Bosquilla Pernambucano Yo no te puedo Creer Boludo No te puedo Este ¿qué es cierto? no tengo un 9 grande y a darle ¿qué es cierto? mirá que te leí cada vez que leo Julián que bueno ¿le hizo un ex jugador tuyo en otra serie? sí, lo tuvimos en la serie de Mónaco a Bosquillian y lo perchaba no jugaba nunca así que bueno es una linda venganza final del primer tiempo 2 a 0 no le pateamos el arma curativa botella y arrancar segundo tiempo creo que se hace así no sé me dicen ustedes que pierden seguido yo no estoy acostumbrado a esto me cuentan ustedes ahí en el chat sí o sea me tengo que meter en un sótano en la ciudad me escondo y después que me saquen en la noche como cuando Uruguay se fue de Río de Janeiro post Maracaná que se escaparon de Macuá porque los querían matar subiste otro video Alex no en realidad bueno 3 a 0 esta está F Nacional ganó 2 a 1 en la hora Newby pasado la hora en realidad Lobo subí hoy video del San Pauli bien Lurra gracias no 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 es Marcelo Moreno Martínez es Marcelino Moreno no es un rato se complicó 56 minutos el semi del real bueno estoy jugando con un central ¿no? no no Lobo no es mío no es mío todavía no tengo la capacidad de estar en directo y grabar a la vez imagínate Aleph Manga hizo el gol vamos a salvar la catástrofe bueno va a salvar la catástrofe es un decir ¿no? no pero la encuesta no es del Real Madrid la encuesta es de las es de las duplas de los mediocampistas Xavi Iniesta o Cross o Modric que prefiero esa era la encuesta ah yo voy a encabezado ah claro porque parto de diciéndole el Real Madrid y si jugamos en centrales bueno grande por el follow Jack Tim muy buenas ¿cómo va Jack? ah claro cierto bueno igual va a ser muy va a ser lindo cuando saque el arquero que no pueda destruir a nadie agotado ¿qué pasó Jack? yo me quedo a mediodía uff bueno ánimos vamos arriba iba a ser curioso cuando el el arquero quiera distribuir a las centrales y haga tipo el meme de John Travolta mira como cargamos el área con tanta gente bueno el culo también ¿cuándo me hicieron el quinto? como estamos haciendo los cambios seguro pelusoso furio ¿te das mucho jugando? hoy vamos tres horas de directo casi quedó en dos horas y una hora pero bueno uy la he pinchado bueno 6-0 el fútbol por lo general es concentrales mirá esto acá o sea tengo cuatro tipos arriba y las defensas de ellos salieron jugando como quisieron o sea ta se bancaba de repetencia y llegaba a firmar o tenía mala fama para ustedes con nosotros con nacional se le cambió en uruguayo hace nada unos meses igual va ganando y hace podíamos haber ganado que era lo mismo primer set outside ese es el tema claro bueno si no vamos a la B nos vamos a la B con total dignidad 5.8 5.9 y no les tiro una botella porque soy buena gente bueno el primer reto que al uso no ha podido hacer nada bueno ¡Gracias!